hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda su amiga lily el día de hoy venimos con otro vídeo vamos a estar decorando un pastelito de tres leches medida un cuarto de plancha para llevar de relleno piña y el tema de este pastelito va a ser de mickey mouse y pues bien vamos a comenzar a colocarle el relleno vamos a colocarle un poco de chantilly para colocar el relleno espero mis amigos que estén teniendo un excelente día dios me lo bendiga donde quiera que se encuentren espero que este vídeo que les estoy compartiendo sea de su agrado si gustan compartirlo en sus redes sociales se lo puede agradecer muchísimo saben que eso me ayuda para seguir creciendo en mi canal y y y y y y y y Gracias. Y ya que le colocamos el relleno y la otra capa vamos a comenzar con la decoración vamos a colocarle chantilly un color blanco acá arriba acá arriba va a llevar una foto vamos a ver Bien, ahora le vamos a colocar la foto que lleva acá arriba Se la vamos a colocar acá Para continuar con la decoración Bien, vamos a comenzar a hacerle la decoración Vamos a ocupar color azul con la duya 1M Y vamos a hacerle la decoración al pastel Ahora voy a ocupar la duya número 32 La de estrellita en color blanco Y le vamos a hacer otro borde por acá por dentro Bien, vamos a hacerle la de estrellita en color blanco Bien, vamos a continuar ahora en color blanco con la duya 1M Le vamos a seguir haciendo la decoración Ahora le vamos a hacer en forma de estrellita Estos dos colores me pidieron en el pastel Blanco y azul Bien, vamos a hacerle la de estrellita en color blanco Bien, vamos a continuar ahora con el color azul Ahora lo vamos a hacer en forma de conchita Y ahora vamos a hacerle la de estrellita en color blanco Muy bien, vamos a hacerle la velocidad blanco Así que la de estrellita en color blanco Y ah, apa ya está, se está presentando en color blanco Ya estamos aquí Muy bien, vamos a hacerle la de estrellitao Ya está, 2M Ba Video. Muy bien Muy bien kaldé la reacción Bien, vaya bien Bien,�� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este video me despido. Que el Señor me lo bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.